...tenerlo. Llegó el momento, Margarita Bullrich, su hermana, su mamá y su papá, que está muy emocionado. A disfrutar este momento, a disfrutar de tu hija. Ahí está en el escenario. Duro es el camino, y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Dale, vamos. Y existe la razón que venza la pasión. Dale. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas.